El Señor Libro de los Salmos, Salmo número 23, bienvenido ya mis hermanos que están presentes hermanos en la casa del Señor, bienvenido, bendito sea el Señor de la gloria en esta hora poderosa, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Somos iglesia evangélica, pacto de Dios, Los Ángeles, California, estamos sobre la verbo en la sesenta, diecinueve sur, todos los días hasta que Cristo venga, tenemos culto de siete de la noche en adelante y domingo tres de la tarde. El domingo tenemos aniversario, primer aniversario hermanos amados, trescientos sesenta y cinco días que le hemos estado haciendo la guerra al diablo, trescientos sesenta y cinco días que el enemigo que nos ha intentado hermanos amados despachar para el otro mundo no ha podido. Bendito sea el Señor de la gloria, trescientos sesenta y cinco días de batalla, Salmo 23, mi alma daba la gloria del Cordero en esta hora poderosa, Salmo 23, hay poder en la sangre de Jesús. Le damos la gloria, le damos la gloria hermanos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, ayudamos a dar apertura hermanos amados para ir, bendito sea Dios de la gloria, para entrar en un tiempo poderoso de clamor, cristiano que no ora al diablo se lo devora, y el que no ayuda a Satanás se lo desayuna. Hice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que obrán mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me masturiará, conformará mi alma, me hará por sedas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, a ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, rujes mi cabeza con aceite, mi copas de arreglo santo, ciertamente bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos en esta hora de gloria, oh gracias Padre Santo, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra, tuyo es el honor, tuyo es la majestad, tuyo es la alabanza, la adoración, el salvación, Dios amado, Dios bendito, Dios glorioso, Dios precioso, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Dios bendito, Dios, delante de tu presencia nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo, aleluya, Voy a llamar y acargarlo, llamar y acargarlo, llame y acargarlo, mix de leidah, poder llevar delante de tu presencia, Padre Santo, Aleluya, a dante la gloria, señores, a darte la honra, abajo, a darte el honor, Padre Santo, a darte la majestad, Sticko, Dios de la gloria, a darte la preciosa frecente con ppurilidad, y el cielo salario, adoración, Dios bendito, Dios, el cielo amado, Que nuestro glamo esté subiendo delante de su todo gloria, nuestro glamo, patito lindón, nuestro glamo, patito mello y nuestro glamo, patito hervoso, nuestro glamo, padre santo de luna, en el nombre de Jesucristo señor, en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de las últimas. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios en el cielo Cuida la alabanza, Padre Santo Cuida la adoración, Padre Santo Cuida la exaltación, Padre Santo Bendecimos tu nombre, Señor Bendecimos tu nombre, Padre Santo Bendecimos tu nombre, Padre Santo Bendecimos tu nombre, Padre Santo Amario Elante de tu presencia nos presentamos En esta noche, Señor No somos dignos, somos necesitados, Padre Santo Somos necesitados, Padre Santo Somos necesitados, Padre Santo Somos necesitados, Señor Somos necesitados, Padre Santo Somos necesitados, Padre Santo Somos necesitados, Padre Santo Bendecimos tu nombre, 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 Padre Santo en el nombre poderoso de Jesucristo, Madre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria, respetemos al malito, Señor de los hijos, respetemos al demorador, Madre santo, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos preciosos, en el nombre de Jesucristo Dios amado en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo mamita levántate el frente de nosotros Dios oh Dios de los cielos preciosos en el nombre de Jesús 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 Dios mío en el nombre poderoso de Jesucristo Señor de la gloria Dios de los cielos Dios de la gloria para 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 la gloria en tu santo y bendito nombre es el reto del Señor Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Camina delante de nosotros, Señor. Camina delante de nosotros, mamá. Camina delante de nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Camina delante de nosotros, Señor. Camina delante de nosotros, Padre Santo. Camina delante de nosotros, Señor. Dios mío. Camina delante de nosotros, chico, padre. Am wh 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 La pereza santa es tu alba ahora. La pereza santa es tu alba ahora. El Señor Santo, el Cordero de Dios, aquí estamos, Padre. Hemos necesitado de tu presencia, Señor amado. Ayúdanos, Padre de mí. Ábrele puertas grandes de bendición a mi hermano Salvador, Padre. No he de sus necesidades, Padre, en tu camino, Padre. Ábrele puertas grandes de bendición a mi hermano Salvador, Padre. Amado. Bendecimos tu nombre. Somos necesitados, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Dios. Bueno, iglesia, vamos a cantarle al Señor. Bienvenido, bienvenido, mi hermanito. Se está añadiendo nuevamente. Amén. A la bendición, bienvenido. Amén. Vamos a cantarle al Señor, amén, iglesia. Amén. Vamos a cantarle al Señor en esta maravillosa noche. Amén. Noche de respuesta, de bendición. Recuerde. Recuerde que el dominio es el Papa de aniversario. Amén. 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 ¡Gracias! 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 vamos a ir cantando el tiempo de la gloria hermano peleando esa buena batalla peleando esa buena batalla amén iglesia vamos a decirle que hermano sacado el nombre de este solo amén iglesia dice Mateo 28 19 que el ha prometido estar con nosotros todos los días pero hay momentos en la prueba que nos sentimos como que si estamos solos hay momentos en la curva que así se siente uno pero Dios viene a siempre por nosotros amén iglesia no me desespero 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 mi Dios del Jesús siempre contigo amén iglesia no me desespero 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 ¡Gracias! 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 se va a gozar hermanos aleluya hay poder en la sangre del cordero vamos a pasar a otro tiempo que es el de los coros y a su nombre va a pasar el tiempo de coros en esta hora poderosa entendí la iglesia vamos a pasar a la niña pequeñita a la mi hermana Beatriz venga a ser princesa aleluya aleluya grito amén 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 ¡Gracias! 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 Señor, que se le da la iglesia, bendito sea el Dios de la gloria, hermanos amados, a ver quiénes son, hermanos, si Cristo no ha venido, los que van a quedar al frente de esta bendición que van a ser ellos, pero se lo sigo diciendo, usted como padre y nosotros como líderes, tenemos una gran responsabilidad. Amén, vamos a hablar del mundo salvador con el mensaje que tiene el día de no predicar el siervo, que todos los días que yo me vaya, va a estar predicando con Dios, bendito Jesús, con su asiento un momento y cuando levanta el canacito se levanta otra vez. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Cristo, que pide hermanos, a su nombre, a su pueblo, bendito porque nos damos en victoria, amados hermanos, porque estamos en la casa del Señor, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, capítulo 5, amados hermanos, gloria al Señor, bendito Jesús, gloria al Cristo, capítulo 5, vamos a leer versículo 7 en adelante, gloria al Señor, bendito Jesús, gloria al Cordero, Dios bendiga a los que están en las redes sociales, Dios bendiga poderosamente, gloria al Cordero, somos iglesias cristianas, pactos de Dios, estamos ubicados, estamos ubicados en las sesenta decidencias, sur de Monro, Santa de California, gloria al Señor, aleluya, Jesús capítulo 5, versículo 7 en adelante, poderoso Jesús, dice la palabra del Señor, herrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, a la letra dice así, no seáis puestis y partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras sin nieblas, mas ahora soy luz, en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, gloria al Señor, bendito Jesús, puede sentarse, gloria al Cordero, poderoso Jesús, gloria a Cristo, alabamos tu santo nombre, papito lindo, le pongo en tus manos, Señor amado, bendito tu nombre, gloria al Señor, que dice la palabra del Señor, amado hermano, gloria al Señor, no seáis puestis y partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras sin nieblas, mas ahora soy hijos de luz, en el Señor, andad como hijos de luz, gloria al Señor, bendito es tu nombre, bendito Jesús, gloria al Señor, no seáis puestis y partícipes con ellos, gloria al Señor, el cielo se está diciendo la palabra, amado hermano, gloria al Señor, que no participemos, amado hermano, en toda la fiesta pagana, amado hermano, que el mundo está realizando, amado hermano, gloria al Señor, porque nosotros, amado hermano, en Cristo Jesús, somos luz, amado hermano, entre las tinieblas, gloria al Señor, no seáis puestis y partícipes con ellos, gloria al Señor, porque en otro tiempo eras sin nieblas, gloria al Señor, oiga bien, porque en otro tiempo, amado hermano, en nuestra vida pasada, amado hermano, gloria al Señor, todo eso participaba con nosotros, amado hermano, en toda la fiesta de junta, ahí estábamos metidos nosotros, amado hermano, pero cuando venimos, amado hermano, al camino del Señor, amado hermano, ya pasamos caminando en esos caminos de tinieblas, amado hermano, gloria al Señor, porque ahora el Señor en nosotros, en nuestra vida, amado hermano, ya pasamos de tinieblas, gloria al Señor, 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 bendito Jesús, al amor de tu nombre, porque mire lo que dice Juan capítulo 8, amado hermano, gloria al Señor, versículo 12, así dice la palabra del Señor, mire, el mismo Señor Jesucristo, lo dice, que otra vez Jesús dejó diciendo, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, luz de la vida, gloria al Señor, bendito Jesús, oiga bien lo que dice la poderosa palabra, amado hermano, otra vez le dijo Jesús, dice, les habló, dice, diciendo, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida, gloria al Señor, es la que tenemos ahora, amado hermano, ya no estamos en tinieblas, si no estamos en tinieblas, estamos en la vida, gloria al Señor, con Cristo Jesús, bendito Jesús, nombre, gloria al Señor, pero, ¿qué está pasando, amado hermano?, ¿qué está pasando con los cristianos en este tiempo, amado hermano?, los cristianos, ahora ya no se echan de ver, ya no se mira la luz que carga, amado hermano, los cristianos apagados, amado hermano, la luz de un día, es un día, amado hermano, está apagada, bendito Jesús, gloria al Señor, esa luz que un día estuvo resplandeciendo, en esos cristianos, amado hermano, esa luz que se apagó, amado hermano, ahora ya no se ve, ya no se ve, ya no se ve, pero, ¿qué está pasando con los cristianos, que se vende a este camino maravilloso, para que la luz de un Cristo, bendito Jesús, gloria al Señor, bendito Jesús, pero la gente, amado hermano, la gente ha dejado de seguir al Señor, gloria al Cordero, el mundo se les ha metido, gloria al Cordero, a los cristianos, a muchos cristianos, ya no tienen presencia de Dios, gloria al Cordero, solamente ellos mismos dicen, yo soy cristiano, pero nada que diera, amado hermano, ya no hay fruto, ya no hay tú que resplandece, gloria al Señor, porque dice la palabra, que una luz no se puede meter debajo de cama, no se puede meter debajo de la armada, sino que se fuera mal, se dice, para que vende a todos los que están en la casa, y llega el Señor, bendito Jesús, gloria, oiga bien lo que significa, amado hermano, un cristiano ya está pagado, ya llega a su casa, llega muerto, amado hermano, ya no alumbra los que están en su propia casa, que es terrible, es más, lleva más tinieblas a ese hogar, lo del Cordero, porque nosotros, amado hermano, que andamos en la luz de Cristo, cuando llegamos a nuestros hogares, amado hermano, y hay gente incondensa ahí, gloria al Señor, los demonios que cargan esa gente, se van, amado hermano, gloria al Señor, porque donde está la luz de Cristo, amado hermano, ya no hay tinieblas, lo del Cordero, pero que está pasando ahora, amado hermano, que está pasando, ya no se funciona, ya no hay tinieblas en su propia casa, gloria al Cordero, gloria al Cordero, que es tremendo, amado hermano, por eso estamos viendo, amado hermano, muchos tipos de cristianos, gloria al Señor, gloria al Cordero, que lo está midiendo, amado hermano, el Evangelio, a su manera, gloria al Señor, que está midiendo, el Evangelio, acomodado, a su manera, gloria al Señor, pero presencia de Dios, que no hay luz de la banda, le está diciendo, gloria al Cordero, por eso dice, que a mí me gusta el Evangelio, de esta manera, yo así lo voy a vivir, a mí nadie me va a estar corrigiendo, como yo voy a vivir el Evangelio, así me gusta el Evangelio, que estoy ganando solo, y estoy ganando solo, porque esto no es la manera de nosotros, amado hermano, es la manera de Cristo, gloria al Señor, la manera que como dice la palabra, que se haga luz, en medio de la siniestra, gloria al Señor, pero ahora, ¿qué está pasando, amado hermano? La gente, mire, amado hermano, si es que la gente allá afuera, amado hermano, la gente allá afuera, sabe cómo es un cristiano, amado hermano, la gente allá afuera, mira la luz, que nosotros cargamos, amado hermano, desde el momento, que venimos caminando, amado hermano, y le saludamos, con un Dios que bendiga, gloria al Señor, a esa gente, tal vez tiene pensado, en su mente, deciros, alguna mala palabra, pero cuando nos saludamos, Dios te bendiga, varón, se humillan solitos, gloria al Señor, porque la presencia, que nosotros cargamos, amado hermano, es la que ellos le tienen miedo, gloria al Señor, y mejor se va, por otro lado, porque no quiere, que no le siga hablando, de la palabra, gloria al Señor, bendito, Jesús, la verdad, usted ha visto, castos cristianos, gloria al Señor, cristianos verdaderos, que cuando viene la gente, que no tiene a Cristo, gloria al Señor, y miran, un cristiano convertido, luego, luego, hasta se cruza la calle, amado hermano, se cruza la calle, gloria al Señor, aunque sea, el mar es pícaro, perverso, pero la presencia, que hagan esas, esas personas convertidas, hay una luz, que viene resplandeciendo, delante de ellos, gloria al Señor, gloria al Señor, que no quiere, que no le diga nada, mejor, se va a ser un lado, amado hermano, y el Señor, el grito, el grito, el grito, la vida, el grito, a un cristiano, agualito, el torneo, es de los primeros, que empiezan a pegar, unas dos fechadas, de un solo, amado, y el torneo, es de los cristianos, que se rejiga, amado hermano, y el torneo, y el torneo, y el torneo, ahora, amado hermano, los cristianos, ahora ya no se conocen, amado hermano, que nos echa de ver, quien es verdadero cristiano, y quien no, amado hermano, todos se miran un gano, ahora, amado hermano, porque hagan igualitos, amado hermano, y el torneo, los hombres, los hombres somos diferentes, amado hermano, nosotros somos diferentes, caminamos diferentes, hablamos diferentes, y el torneo, y el torneo, porque ya no nos viajamos de antes, amado hermano, y hablamos como estábamos antes, amado hermano, y se le da al frente, y se partícipes con ellos, porque en otro tiempo, en las tinieblas, más ahora, soy, soy luz, en el Señor, y se andando, como hijos de luz, gloria, el torneo, bendito Jesús, aleluya, la gente, cuando nos mira, amado hermano, cuando nos mira, y se andando convertidos, la gente dice, estos tan locos, que estos tan locos, dicen gloria, Dios, aleluya, porque así pensaba, yo traté un día antes, amado hermano, para mí los cristianos, eran aburridos, gloria, el torneo, no se, no bailan, decían, no se divierten, no mujerían, no toman, una vida aburrida, decía yo, gloria, esa vida, no la quedo yo, decía yo, y mire, como me pierde el Señor, ahora, gloria, como ha sido lo mejor, que me ha pasado, amado hermano, ha sido lo mejor, que me ha pasado, en mi vida, gloria, el torneo, una vida honesta, una vida diferente, amado hermano, gloria, el torneo, una vida diferente, amado hermano, gloria, el torneo, toda persona, amado hermano, toda persona, que sabe, que el Señor, ha hecho una transformación, en su vida, gloria, el Señor, sabe como es, un verdadero cristiano, amado hermano, lo que está pasando, ahora, amado hermano, como lo dice la palabra, que muchos, empezaron, en el espíritu, y han terminado, en la carne, gloria al Señor, pero, ¿por qué, amado hermano, por qué, amado hermano, por qué han caído, en ese gran problema, es que no hay búsqueda, amado hermano, no hay sometimiento, a la palabra, no hay lectura, no hay oración, no hay ayuda, amado hermano, un puente como, será que el Señor, y el mando, amado hermano, muy bien contigo, aunque el pastor, esté contigo, ante el diálogo, esté contigo, que con su duro, se promete, amado hermano, el Señor, lo va cambiando, conforme la palabra, del Cristo Jesús, aleluya, ¿sabe por qué, amado hermano? Porque cuando el Señor, me convirtió a mí, amado hermano, por el Señor, en una iglesia mundana, amado hermano, en una iglesia mundana, la tallera fácil, cambiar hasta la mujer, amado hermano, y ahí, cuando los divorciaban, ahí, lo volvían a casar, como otra mamita, gloria al Señor, es, ahí es paria, amado hermano, gloria al Señor, y ahí, me alcanzó el Señor, la misericordia del Señor, mira, amado hermano, ahí, me alcanzó el Señor, gloria al Señor, pero cuando el Señor, me transformó, amado hermano, gloria al Señor, cuando el Señor, me cambió mi vida, gloria al Cordero, mi vida, fue transformada, amado hermano, mi vida, fue transformada, completamente, y yo me salí, de esa congregación, amado hermano, porque uno, que está transformado, amado hermano, uno, que está, ha nacido de nuevo, gloria al Cordero, ya no puede estar, ahí mismo, amado hermano, ya no se accede, amado hermano, gloria al Cordero, porque el Espíritu Santo, lo está, no se está llenando, amado hermano, sabe, como me sentía, yo, amado hermano, que me estaba desperdiciando, en los poquitos días, amado hermano, en la semana, en la segunda semana, en la tercera, en el medio, decía, me estoy desperdiciando, decía yo, me estoy echando a perder, yo llegaba a la iglesia, y me sentía vacío, amado hermano, y era porque yo, no buscaba, sino que, esos, estaban muertos, amado hermano, gloria al Cordero, porque si predica la palabra, gloria al Señor, pero no hay Espíritu Santo, amado hermano, y no hay una, una enseñanza, no hay, no hay nada, amado hermano, porque mire, el predicador que estaba ahí arriba, pantalones rotos, de guillique, con tenis, con boinas, mire, que tremendo, amado hermano, el Señor me sacó de ese lugar, amado hermano, porque yo ya no andaba en tinieblas, amado hermano, yo ya no andaba en tinieblas, ya no podía estar ahí, amado hermano, gloria al Señor, pero que está pasando ahora, con los cristianos, amado hermano, los cristianos, están acomodados, gloria al Señor, porque están haciendo las cosas del mundo, y en esas congregaciones, donde respeten el pecado, y en el pecado, y en esas congregaciones, cuando dice, que lo vamos a ir a hacer los bauticos, mire, que tremendo, que van a la nación, amado hermano, es un día de falla, amado hermano, todas las mujeres, andan en chorada, sallada, amado hermano, un descorden completamente, los hombres, andan con la barriga pegada, ya también, amado hermano, gloria al Señor, si nosotros no vamos a ese lugar, está divertido, amado hermano, cuando esté en poder, en el piso, tenemos que hacer ayuno, amado hermano, para que se hagan, siempre, amado hermano, alguien es viviendo, la nueva creación, la nueva creación, la nueva creación, la nueva creación, pero que está pasando ahora, amado hermano, que los mismos pastores, ahora, amado hermano, ya no tienen la luz de Cristo, amado hermano, que esa luz se apagó, ya no tienen la luz de Cristo, amado hermano, gloria al Señor, por eso es que los pastores, están predicando ahora, que es pura bendición, y prosperidad, amado hermano, a las hermanitas, les dicen, que ella vino ahora, hermanita, que hermosa, vino ahora la princesa, y la hermanita dice, que bonito, me trata el pastor, gloria al gobierno, no se queja un gran pica, de su hombre, de su vida la luz, de su vida, de su vida, que bonito, se moque, por eso les están dando, la palabra tracelada, para que la gente, no cambie, y no venga, el conocimiento completo, gloria al Cordero, y hermano, si es que este camino, del Señor, es duro, amado hermano, gloria al Cordero, que detuve la carne, amado hermano, gloria al Señor, hasta donde el Espíritu, no es difícil, amado hermano, porque el que va a ir, amado en Cristo, es el Espíritu, amado hermano, gloria al Cordero, y dice su nombre, amado hermano, vamos nosotros, amado hermano, a la presencia de Dios, gloria al Cordero, amado hermano, mire, si es que, nosotros, cuando estamos bien convertidos, amado hermano, le vamos a traer mal, hasta los cristianos, amado hermano, a los mismos cristianos, salvados, amado hermano, que dice, yo tengo muchos años, yo tengo 20 años, de ser cristianos, y a mi un novato, porque así me dijo, uno pícalo por allá, a mi uno que es novativo, me dijo, no me va a ir enseñar a mí, yo tengo 30 años, estoy cristiano, los primeritos, de un camarada, tú sabes, señor reprenda, diablo, dice, todo, reestima a Cristo, aleluya, y el Espíritu, de ser cristiano, y el Espíritu, de ser cristiano, de ser cristiano, y el Espíritu, que no va a ser cristiano, y el Espíritu, y el Coralero, que se utilizaba de él, la calcacidad, que me daba, amado hermano, era un gran subretor, amado hermano, bendito Jesús, por eso, amado hermano, nosotros, nos podemos ir con la pantalla, amado hermano, usted puede ver un hombre, con una corbata, un gran viejón, con tamaño saco, amado hermano, que se mira, que ya está patiando el cielo, gloria al Señor, pero conmigo, tantito con él, y va a ver la calcacidad, de carga, amado hermano, gloria al Señor, eso no es porque, el tiempo era la vida, de pasta a pasta, amado hermano, es que se haya nacido, de un reno, gloria al Señor, que la luz de Cristo, lumbra, la luz de él, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, que ahora nosotros somos luz, en las tinieblas de fuera, gloria al Señor, nosotros andamos poniendo de sabor, a este mundo, amado hermano, gloria al Cordero, pero quien en día, amado hermano, que la iglesia, amado hermano, la iglesia va a ser llevada, para arriba, amado hermano, gloria al Señor, entonces esta tierra, amado hermano, va a quedar en tinieblas, gloria al Señor, va a quedar a oscuras, esta tierra, amado hermano, gloria al Cordero, porque nosotros somos, que alumbramos esta tierra, ahorita, amado hermano, gloria al Cordero, por eso la misericordia, del Señor, amado hermano, está para aquellos, que están afuera, todavía, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, para nuestros seres queridos, gloria al Señor, y estamos orando por ellos, también, amado hermano, gloria al Señor, mire, aunque no los quieran ahorita, amado hermano, aunque los rechacen, gloria al Señor, aunque usted ya no va a los partes de ellos, no se preocupe, amado hermano, no importa, usted sigue orando por ellos, va a venir el día, amado hermano, que yo le agradezco, el conocimiento de la verdad, y va a decir en verdad, que Dios es un gran cristiano, 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 porque sabe que pasa, amado hermano, cuando un cristiano, que manda presencia de Dios, gloria al Señor, se viste a los lugares, donde están todos los mundanos, fiestas, amado hermano, participa en las fiestas, de los mundanos, gloria al Señor, y cuando estas personas, amado hermano, quieren hablar de Cristo, gloria al Señor, no lo pelan completamente, amado hermano, porque ellos dicen, es que me quiere hablar de Dios, y él sigue siendo el mismo, todavía, es un hipócrita, mentigoso, dicen ellos mismos, dicen amado hermano, los del Señor, y en este mundo, amado hermano, en este mundo, yo ya lo perdido, mire, mire, amado hermano, como yo tomaba todavía, mire, un cristiano, entre conmigo, ese es un suco río, mire, un gran aguado, completamente, amado hermano, que no me habla, gloria al Señor, por el tipo de palabras, que predicamos, amado hermano, en 10 años, de ser cristiano, gloria al Señor, que no es un gran aguado, y teniendo, amado hermano, ¿sabe por qué? porque yo estaba tomando cerveza, yo en la casa un día, y me bajaron la cerveza, que no es día, no mire, que tremendo, y llegó él, y me dijo, ¿sabes qué? ya que veniste, le digo, llévame a comprar cerveza, o andá a comprármelas tú, y yo le digo, no, no puedo, le digo, no, nada, le digo, llévame, o ve tú, subiste, pues te voy a llevar, me llegó el aguado, a comprar cerveza, mire que tremendo, que él andaba presente, no, 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 andaba muerto, no, no tenía presente, no, ¿sabes por qué? porque un cristiano convertido, jamás le va a comprar dinero a alguien, jamás, jamás, que no, hermanos, no se puede, es que de ahí venimos, amados hermanos, sabemos que salir de esos bichos terribles, es un gran problema, no cualquiera puede salir, amados hermanos, vamos, vamos a ir a comprarle, venimos a otra persona, si sabemos de que eso, lo tenía atrapado a nosotros, gloria al Señor, pero ese aguado me llegó, mire, y cuando vengo a estar convertido al Señor, le digo yo, santo Dios, ese pita, no es un cristiano hipócrita, porque me llegó a comprarse, cerveza, porque yo no voy a comprar cerveza, que es un padre, que es un padre, amados hermanos, amados, que se esté muriendo de la cura, mejor solamente un plato de sopa, o una soda, o un alma, no importa, no importa, pero no por qué es un saludo, yo no le pongo, va a hacer, y no le pongo, porque, amados hermanos, porque salí de la pimienta, gloria al Señor, ya no hago en pimienta, ya no puedo participar, en las mismas cosas, que estaba antes, amados hermanos, gloria al Cordero, pero que tremendo, amados hermanos, cuando el cristiano, no está dando, buen ejemplo, gloria al Cordero, por eso lo dice la palabra, no sea el que partícipe con ellos, dice gloria al Señor, y que está haciendo la iglesia, ahora, gloria al Señor, todas las fiestecitas, paganas, ahí está participando, gloria al Señor, ahorita viene el 25 de diciembre, porque está en la mamá de migri, porque se van a ir a reunir, una comunidad, y el gloria al Cordero, porque todo el Dios está pagando, amados hermanos, gloria al Señor, por eso lo dice el Señor, no seas partícipe, con ellos dice, porque todo el tiempo, en la tiniebla, gloria al Señor, si claro, amados hermanos, gloria al Señor, pero por qué, amados hermanos, el cristiano, amados hermanos, no puede dejar todo esto, amados hermanos, porque no se ha metido todavía, en serio, en el Evangelio, amados hermanos, todavía no ha caminado, en el vivienda, gloria al Señor, si lo que tuvo, es un momento de arrepentimiento, gloria al Señor, un momentito de arrepentimiento, que podría cambiar su vida, pero no había sido participando, en esas mismas cosas, amados hermanos, y en el Señor, amados hermanos, si es que nosotros, cuando venimos al Evangelio, amados hermanos, nosotros le decimos, a nuestros propios hijos, de que tienen que ser, como nosotros, gloria al Señor, mire que tremendo, amados hermanos, como muchos cristianos, hipócritas, mentidosos, mire, se van a las calles, a predicar tal vez, amados hermanos, gloria al Señor, anda diciendo, el Espíritu, te puede cambiar, que en el Cristo, por la iglesia, es necesario, que usted, reciba al Señor, y que está pasando, con nuestros hijos, amados hermanos, que está pasando, con los que están cerca, de nosotros, amados hermanos, gloria al Señor, porque no le estamos diciendo, más todos, a nuestros hijos, amados hermanos, gloria al Señor, que es lo que nosotros, más queremos, en esta tierra, amados hermanos, gloria al Señor, ya cuando los hijos, tan grandes, y se salieron de nosotros, y eso es su problema, amados hermanos, usted ya hizo, lo que tenía que hacer, amados hermanos, y se salieron de la iglesia, cuando va a ser un par de mis, se puede enterrar, nada más es, que no estuve en el mar, lo desploré, bendito Jesús, yo le doy a Cristo, pero cuando mucha gente, amados hermanos, ha nacido de evangelio, mire que privilegio es, amados hermanos, un privilegio es, amados hermanos, que nacen en el evangelio, del Señor, gloria al Señor, pero porque sus padres, las están enseñando, desde que estaban, en la barriga, amados hermanos, la gente del mundo, le canta canciones mundanas, a los niños, cuando están en la barriga, gloria al Señor, pero las cristianas, están cantando himnos, al niño, allí en la barriga, gloria al Señor, cuando es que venga más, ya que sale una alabanza, amados hermanos, gloria al Señor, gloria al Señor, que abrile más placenta, el Dios, bendito, 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 amados hermanos, la gente, en estos tiempos, amados hermanos, estos tiempos, que estamos pasando, ahorita, amados hermanos, los cristianos, se descarrían, amados hermanos, se van de vacaciones, amados hermanos, como dicen, ahora, en vacaciones, vamos a ir a visitar, a la familia, pero no buscan una iglesia, donde condenarse, amados hermanos, no van a la iglesia, si van de los familiares, van a un mes, amados hermanos, y no buscan una iglesia, para seguir llenándose, cuando vienen de vuelta, amados hermanos, son cristianos, carnudos, completamente, amados hermanos, esos cristianos, necesitan pasar al altar, para reconciliar, señor del corteo, porque con la familia, se van por las playas, amados hermanos, se van por las playas, allá, amados hermanos, y que hay en las calles, amados hermanos, voy a ir dentro, voy a mi nación, amados hermanos, voy a ir en la iglesia, amados hermanos, lo que he traído, ¿saben por qué, amados hermanos? Cuando yo estaba recién convertido, tenía como un mes, o dos meses, amados hermanos, mi familia, hizo un viajecito, para allá, para Cabrillo, por allá abajo, mire, y yo estaba bien convertido, amados hermanos, y me llevaron a la fuerza, porque mi esposa, no, todavía no era cristiana, y tenía unos problemas, terribles, amados hermanos, y que me decían, llamar a los niños, que se diviertan, y dije yo, para allá, no hay una fiesta, así que empate, y yo voy a ir, amados hermanos, amados hermanos, llegué, me senté en una silla, ahí, amados hermanos, y el que no me levanté, toda la mañana, amados hermanos, lo que al cordero, pero los ojos, amados hermanos, es por qué pasa, amados hermanos, se callaba la pura carne, misma, amados hermanos, cualquier cristiano, que anda ahí, está en el cielo, de pesada, amados hermanos, y yo decía, para que vives, yo quiero, para que vives, yo lo entordeo, yo estaba detenido, mil veces, amados hermanos, estar en este lugar, amados hermanos, y andaba con mi familia, con mis hermanos, con mis sobrinitos, y yo decía, no hubiera venido, señor, no hubiera venido, mira, que problema hay aquí, yo me quedé sentado, amados hermanos, toda la mañana, amados hermanos, porque sentía, que no tenía, que estar en ese lugar, amados hermanos, porque yo ya mandaba, en tinieblas, amados hermanos, gloria al señor, pero qué pasa, con los cristianos, ahora, amados hermanos, se desvizan también, amados hermanos, se desvizan, amados hermanos, en este mundo, gloria al Señor, porque ha empezado, sufrir el amor, amados hermanos, ya no le tienen miedo a Dios, ya no le tienen respeto, amados hermanos, muy adiós, aleluya, se acabó el respeto a Dios, amados hermanos, cuando uno ama a Dios, amados hermanos, todo lo que hacemos, amados hermanos, o miramos, le pedimos perdón al Señor, amados hermanos, porque la vista, amados hermanos, es una vista tan terrible, amados hermanos, que se mete, donde no tenemos que ponerla, amados hermanos, gloria al Señor, entonces, un cristiano convertido, amados hermanos, como se viene a meter, con los niños, a las playas, amados hermanos, que tremendo, pero muchos dicen, no, es que nosotros, vamos por ir a ver el mar, nada más, pero es tremendo eso, amados hermanos, muchos cristianos, están tomando el evangelio, acomodado, amados hermanos, ya no andan presencia, del Dios, y se van a perder, igual, que los que están afuera, amados hermanos, nosotros, no hemos sido llamados, para que los perdamos, amados hermanos, nosotros, hemos sido llamados, para que los saldemos, amados hermanos, pero a través, amados hermanos, que andemos viviendo, la palabra del Señor, amados hermanos, y nosotros, estamos viviendo, que importe la palabra, amados hermanos, entonces, si, nos vamos a calmar, amados hermanos, y nosotros, somos luz, en medio de las tinieblas, amados hermanos, así como el Señor, nos dice, que Él es luz, en el mundo, también ustedes, sean luz, en medio de las tinieblas, gloria al Señor, tenemos que andar, caminando, amados hermanos, con esa presencia, de Cristo, pero como lo vamos a mantener, amados hermanos, a través del sobrevivimiento, a la palabra, a través de la adación, del ayuno, amados hermanos, a través de la búsqueda, con el Señor, amados hermanos, porque un cristiano, que no ora, y no ayuna, y no lee la palabra, amados hermanos, el Señor, no lo voy a dar, de ninguna manera, amados hermanos, pero lo voy a dar, de secar, amados hermanos, y en el Señor, por eso, muchos cristianos, han caído, amados hermanos, y no se puede levantar, porque todavía, le gustan las cosas, del mundo, todavía, todavía, anda allá afuera, y es necesario, que ponga la mirada, en el Señor, y diga, ya estuvo Señor, y al viento, quiero que usted, ya nombre de vuelta, para que yo ande, sea portador, de salud, para el mundo, lo voy a dar, el Señor, poderoso, es necesario, que el hombre, se someta a la palabra, el Señor, el cordero, es necesario, que el Espíritu Santo, ande con nosotros, amados hermanos, si esto no es de religión, amados hermanos, esto no es de religión, porque las religiones, son muchas, y todas, son del diablo, que el Señor, lo reprenda, oiga bien, todas las religiones, son del mismo diablo, que el Señor, lo reprenda, esto no es religión, amados hermanos, por eso, dice el Señor, toda gente, quiere vivir, y el poderí, niegue a ser así mismo, tome su cruz, y sígame, lo del Señor, que sigamos, los pasos del Señor, amados hermanos, no como nosotros, queremos, sino como el Señor, lo dice, en su palabra, amados hermanos, ya nos somos, participantes, las vinierdas, amados hermanos, y si todavía, ayudo, anda participando, en las ruedas, de las vinierdas, en la presencia, en la presencia, en la presencia, que se convierta, al Señor, amados hermanos, se va a quedar, y el cordero, pero que maravilloso, el Señor, que los tiene, oyendo palabras, todavía, amados hermanos, porque todavía, se puede, reconciliar, con el Señor, todavía, puede levantarse, hacia el chándalo, caído, para que el Señor, lo restaure, y pueda salvar, su alma, gloria al cordero, bendito, Jesús, gloria al cordero, hasta aquí, le ha dado el Señor, amados hermanos, y el pastor, y algunas palabras, también, del cordero, Dios, lo restaure, poderosamente, y el Cristo, y el Dios. Que bueno, miren lo que nos declara, hermanos, bienvenido a mi hermano, por este poderoso mensaje, en ese capítulo 5, estamos hermanos, amados, dice la palabra, no sean partícipes, verso 7, no sean partícipes, bendito, soy el Señor, de la gloria, no sean partícipes, oídame bien hermano, porque Dios, ha llamado a la iglesia, a marcar la diferencia, hermanito, Dios nos ha llamado, a nosotros, a marcar la diferencia, a darle a Cristo, si con la palabra, en esta hora de poder, cuando la iglesia, se está llenando, del Espíritu Santo, cuando la iglesia, se está llenando, del poder de Dios, cuando la iglesia, se está llenando, de la gloria de Dios, usted no va a ir hermano, con forma las corrientes, en este mundo, bendito, a la gloria, a donde quiera, que nosotros nos encontremos, ahí vamos a dar testimonio, de que somos hijos de Dios, ahí vamos a dar testimonio, de que somos hijos de Dios, ahí vamos a dar testimonio, que hay un Dios verdadero, que nos ha salvado, a la mano, San Jesucristo, en esta hora, en esta hora, en esta hora, que nosotros contando chistes, colorados, pasos, no, no falta, que el endemoniado, hermano, amado, que solo hablando, hermano, cosa de, hermanos, amados, pervertir las pasas, y cuando éramos juntarnos, hermanos, amados, hermanos, cuando andábamos, en el mundo, el que contaba chistes, hermano, usted le decía, a ver que este cigarro, siga contando, es un hombre que no te leí, y ahora que estén en el evangelio, hermano, todavía para, las grandes antemas de rumbo, para estar oyendo, a la gente, en esta hora de poder, todavía para, las grandes jodejonas, y hermano, amado, usted dice, mamé, no bendito, sea Cristo, Dios te bendiga, con permiso, Dios te abarco, me diré, el Señor no soy, maturero del diablo, bendito, Dios te lo arroja, el Señor no soy, sapa con bendito, ya Jesucristo, de esta hora de poder, en este tiempo, ya no hay diferencia, ven, aleluya, ¿está bien? ¿está bien? se fija en las redes sociales, hay una cosa, que se llama, memes, cristianos, aleluya, las redes sociales, hermano, y hay un montón, dijo que el diablo, que sale en hacienda, hermano, dice, estamos predicando, y la manera de predicar, de nosotros, que es haciendo, payasadas, haciendo, haciendo payasadas, hermano, hay gente, yo veo un desgraciado, un perdiado, que sale a ir, hermano, amado, hermano, que yo le he dado, un talento, hermano, tocando teclado, haciendo una grande, payasada, hermano, otros hijos del diablo, haciendo payasadas, dice, estamos predicando, Jesús, y hermano, para predicar, la gente, anduvo haciendo payasadas, Cristo, y hermano, y hermano, y hermano, y hermano, y hermano, lo he salvado, y el mismo, y el Señor, y el Señor, y la gloria, cuando le dice, que no podemos, seguir siendo, partidistas, ahora, la gente, hermano, y hermano, a questo día, que ya vamos a empezar, hermano, este mes, hermano, la gente, se le mete un espíritu, y hermano, amado, se le mete un espíritu, hermano, un centipestadismo, del diablo, hermano, todo el año, nos vemos a diablo, pero hoy, nos vamos a respondillar, y el bato, el de treinta, que ya me digan, a la de grita, a la de poder, y el bato, el de treinta, nos saca a todos, a la de reacción, se vamos a indicar, a la cena, a la miguelta, hoy hemos preparado, pollo, no voy a añadir, que vengan, los pollo, de incendio. Voy a ver que la salsa, que hagan con ese pollo, y le hayan echado, tomate, jadria, le voy a dar el abrazo, a mi hermano, a mi primo, a mi cuñado, pero el abrazo de juda, le voy a dar la soquita, la soquita, tomate, jadria, para que me vaya, una gran herencia, de demasiado, no hermano, yo le voy a admitir, la gente dice, no hermano, hoy en los altanes, ponen arbolitos, navideños, en las iglesias, las grandes congregaciones, hermanos, amados, allá hermano, allá hermano, espera, God bless you, Merry Christmas, Dios va a reprender al diablo, pero repienzan a las ciencias, que Dios nos va a tener, en los cielos, en esta hora de gloria, Dios nos ha llamado, dice Pablo, no sean partícipes, voy a dar la soquita, hermano, distante, voy a admitir, hermano, música del diablo, voy a admitir, hermano, costumbre, parada, y aquí está bailando, los altanes, hermano, la iglesia del Señor, es una iglesia santa, el plato de Dios, la de Cristo, que es la hora de poder, esta es la febre, la postulera, esta es la febre, la de la grande, la de la patrana, esta es la febre, la de la patrana, esta es la patrana, ahora somos ovejas, del plato del Señor, la palabra de Jesús, lo que el cristiano ama, es la palabra, lo que la cristiana ama, es la palabra, lo que la cristiana ama, es la palabra, arrepiéntame, mamá, mamá negra, mire, mi esposa me mandó a traer hermano, unos frescos, que yo tomaba en El Salvador, un día de estos, que nos cobraron bien tarde, los viejas, la broma, y me le dijo a mi esposa, háganme un fresco, de naranja, y me fue a hacer el fresco, mi esposa, cuando yo iba al kinder, hace 40 años, mi mamá me daba, un fresquito de naranja, para ir al kinder, mire lo que hizo ese fresco, para donde me transportó, y cuando usted está oyendo, la de los temerarios, para la perfecería, arrepiéntame su letra, bendito, Dios me la gloria, en esta hora de poder, hermano, este hombre, que se puede burlar, Dios no me puede, mi hermanito, Dios no puede ser burlado, hermano, hermano, por eso Dios nos manda las palabras, allá está el hombre, oyendo la de Vicente Fernández, allá está el hombre, el hombre, la de Juan Isera, allá está el hombre, oyendo la de Ana Gabriela, que se pierda, bendito, veanme, todos los tiempos, todos los tiempos, todos los tiempos, cuando le va, hermano, en la radio del carro, ahí la deja, recordando los viejos tiempos, cuando andamos, Dios es bendiga, la de Cristo, hoy nos la que damos, es presencia, de Dios, a donde yo me gozo, es en la alabanza, a donde me deleita, mi hermana se deleita, en la alabanza, aunque estoy en las pruebas, el trito sea trito, a la mancha, trata de amor al texto, el hombre, tiene manos malos, que está allá afuera, que es de nosotros, no vivimos, lo que es afuera, ¿sabes para qué hemos asaltado a nosotros, el Dios de la gloria, desde afuera, y a ti que me va a decir, hermano, del borracho, con ellos, no, ahora no es que usted no sabe, lo deléctrico, de la cerveza, ah, pues sí, a mí que me va a decir, el maripanero, no, ahora no es que usted no sabe, que es verdad, Mary Jane, me pone bien relato, arrepiéntate de hombre, son pocos locos, jajajaja, bendito, el rey de la gloria, que hayamos a estar enviando, todos los, pero el brazo del Dios ha extendido, el poder de Dios se extendió, la gloria de Dios se extendió, el huevo de Dios, llevando esta vida, nadie nos podía cambiar, hermano, nadie nos podía cambiar, pero llegó Jesucristo, gloria al Señor, nadie puede cambiar al hombre, pero cuando llega Cristo, les pasa maravilla, les pasa maravilla, les pasa maravilla, aquí están al lado, hermano, amado, le doblan en depresión, y van a pasar consulta, orégano, le recetan, para que le baje la depresión, y este, como lo hacemos, con una bebida, la gloria de Dios, a ver, el Dios de la gloria, en esta hora de poder, lo que el hombre necesita, es la presencia, de Dios, hermano, lo que la mujer necesita, es la presencia, bendito, bendito sea el Cristo, Jesús, Pablo, le dice, hermano, la iglesia, no sean partícipes, nadie porque, porque el cristiano vive cada día, como que si este día viene Cristo, bendito sea Jesús, si Jesús viene, y estoy viviendo en santidad, me voy, y Cristo viene, y estoy viviendo, como donde más buscamos, me voy a dejar a llorar, me voy a dejar a chingar, me voy a dejar a grabar, como que yo te decido, bendito sea el Señor, de la gloria, que es la hora de poder, por eso, Pablo, le dice a la iglesia, de México, usted y yo, no podemos estar participando, miren lo que dice, el verso número, el verso 5, 5, yo que te digo a mis hermanos, porque los que vienen a la iglesia, vienen para ordenar su vida, 5, 5, porque sabéis de esto, que ninguna, que ningún fornicado, y no más, solo te dice el hombre allá afuera, el que no tiene trinco, pues gracias a Dios, hermano, yo allá afuera, Dios, un montón de chastigas allá afuera, un montón de, 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 de Jennifer Lopez, a ver que él le decía, pasémonos mi amor, que él le decía, allá afuera el hombre, así sigamos, yo no quiero compromiso, yo no quiero compromiso, tiene que decir que no deja de ser carácter todavía, hermano, porque él no quiere compromiso, pues, no tiene compromiso, que hermano, pero hermano, amos, cuando tiempo mando, se la donatorre, hermano, para que no hay ganado, que nos estorbe, bendito sea el Señor de la gloria, el poder, nación, de Jesucristo, gloria, el más seguro que el dos tenemos, pero el hombre, y mira, y mira, algunos como todos, piquillitos, ¿no? ¿estás alto? y se sienten los grandes dandys, ¿no? ¿un niño? no, puede, puede, puede ser que me salga, algo mejor, ¿sabes qué? hay pequeñitos, como que no, niquitos, chiquitos, hermano, ¿monitos? no, monitos, chiquitos, aquellos monitos, ¿le ven? el que sale ahí en el sudor, el hombre, hermano, es todo fenómeno, y todo raro, hermano, pero todavía, no, pues, no es alguna que amerita, no, 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 estamos en el camino de Dios, me destino y tu santo, no digas, me destino y tu santo, no digas, aquel que no está ordenado, dice, yo me quiero ordenar, aquel que no está casado, dice, pastor, yo quiero hacer las cosas bien, porque si Cristo viene, yo no me quiero, me dame, bendito ser que Dios, en la roya, si Cristo viene, y Cristo viene, ¡prunto! hoy te llevamos allá, mira, a la San Pedro, y a la, la Nantiga, que hay en la venta, mira, las flores, las flores, en la San Pedro, lo que es un tiquillito de ahí, salganse de aquí, aquí no puede restar, y le digo, mirale, le digo, mirate el color de piel, es la tuya, y mirate el color de piel, es la niña, para que le parecen, vos no te mezcara de americano, pero yo, no, vos no te mezcara de tomate, tomate de allá, como de Honduras, tomate como de allá, de hermanos, de allá de Jacoba, allá en San Salvador, aunque yo fui americano, aquí le damos, nada, hay que no gritarme ustedes, por eso venimos aquí, por el diablo, le digo, para gritarte, no sácanse, dijo de aquí, y a comprarte mismo, revenden, es el melón, le digo, alabé, brindan, el hombre de poder, ese hombre, hermano, es que se camina en las calles, de los hombres, de los hombres, de los americanos, de los americanos, de los americanos, hermano, pero yo no soy, de esta tierra, nosotros somos, de la patria, celestial, alabando nuestra morada, por eso tenemos, que obedecer la palabra, por eso tenemos, que obedecer la palabra, por eso tenemos, que obedecer la palabra, ¿saben qué va a pasar pronto, Apocalipsis, capítulo 6, Dicen hay unos hermanos, en las redes sociales, que bonitos esos niños, como le dan con todo, de los niños, en las redes sociales, aleluya, salen, con la ley, si miren los pañones, verso 15, Dice. Mira ese rostro, ese rostro, hermano amado, dice una alabanza azul. No déjame mirarte cara a cara y perderme con tu mirada. Y que pase mucho tiempo. Y esta gente rebelde, ¿qué piensan que se van a quedar cuando vean ese rostro tan hermoso para nosotros? Se van a tener que esconder. Van a decir que es terrible lo que aquel loco en aquella silla de rueda andaba predicando por todas las calles de los Andres. Al que nosotros menospreciamos tantas besos. Amén, amén. Al que nosotros despechamos tantas veces. Al que nosotros vivimos mal tantas veces. Amén. Lo que es el ojo que andaba con la esposa decía era cierto. Amén. Y gente que está en las iglesias va a decir. Mira, ayer que fuimos a una iglesia, hermanos amados, de por allá, hermanos de Chibula, Chibulero. Allá por donde está el chancho. Esa gente, mi hermano amado, le cambió la cara cuando estábamos oyendo la palabra. Amén. Amén. ¡Qué terrible como la gente está despreciando la palabra! ¡Qué terrible como el cristiano está despreciando la palabra! ¡Qué hermoso ya está despreciando la palabra! ¡Qué gitu sea el Señor de los hombres! ¡Qué le 부eron amados, transtornos y fr Ensuite Dios está despreciando la palabra! ustedes no se hagan partícipes porque viene el día porque la gente se va a tener esconder debajo de las piernas hasta cerca son biblia de la iglesia ¿saben por qué está usted aquí? me dijo un hombre me dijo usted ¿por qué? me dijo con él no me le dije no, yo que le decía en red yo no me fui a buscar yo cuando llegué al penal más endemoniado del salvador, ese gusto más endemoniado hermano, de aquellos días del salvador yo no me fui a buscar ningún queso no, el hombre no busco usted no está aquí porque ha pedido hermano usted no está en la iglesia porque usted ha pedido hermanito yo he buscado de nuevo mi hermano, nadie ha buscado el Cristo, la gloria el que nos va a buscar a nosotros el Dios de los cielos que nos hemos traído hasta nosotros el Espíritu Santo el Espíritu Santo le dijo vaya y levántese váyanse para la iglesia para traer esas palabras para traer esa bendición hoy le quiero hablar hoy quiero bendecirlo hoy quiero llenarlo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo aquí hay lugares a donde regalan comida y la gente debajo de la escuela se van a hacer una gran escuela que es donde se deriva palabra el hombre no quiere venir hoy a ver que en ellos hemos sido sacados del mundo por Dios solamente sacando la mansa y tenso vengan a la mansa entre ellos hermano que Dios este Dios humano este Dios humano en el oro el metió su mano poderosa la mansa y tenso y acá sacando la mansa hoy avanza y tenso el metió su mano para que estemos aquí y los reyes tienen y los reyes tienen la gente que tiene mire yo tengo una petición esta reina y el esposo del hermano de Ameleta y el rey nos llevó a Dios Gaite allá a la tierra de Calicancha de Chimula Chimule y le dice el hermano a la esposa del hermano y es tremendo a que no va a poder estar el pastor en el aniversario ¿sabes cuánto tengo que pagar yo esta semana? ¿sí o sí? dos mil dólares esta semana ¿sí o sí? yo les he testificado hermano yo les decía hace poco en un mensaje todo el ejército de siervos y siervas que nos apoyaban cuando estábamos en El Salvador y les mencionaba y les mencionaba a mis hermanas entre las cuales estaba mi hermana Dele y mi hermana Marisa todos dejaron de apoyar excepto uno y ¿saben que los días que yo tengo de estar aquí desde que yo vine de Forida ¿saben cuánto recibieron yo? a excepción de la bendiciosita que ese siervo con el que nos bendice ¿saben cuánto recibido desde que vine de Forida cuánto he recibido yo? 30 dólares en un celo ¿y por qué estás predicando? decían decían allá una vecina endemoniada mire este yo puedo no me convierta al Dios de este varón es que esta gente está rebelde que no entiende eso hermano este varón en grandes necesidades y por qué sigue predicando y vamos hermano y allá un indio igual a nosotros hermano siquiera americano pues yo estaba viendo este chete cuello rojo porque eres nacido aquí pero un indio hermano amado que le hierren las patas a queso duro viejo al lado de Cristo es una hora yo creo que los chete conocemos el chete duro viejo a los chete los chete también ¿sabes qué? es el chete duro viejo bueno hermano conmigo hasta en cuando pero apesta ya es apesta las patas de los rebeldes hermano necesito tienen los plebios en la calle no crean que en la calle hermano amado son pocas las veces hermano lo que yo llevo de estar un año aquí en la calle quizás con la mano puedo contar cuántas veces me han llegado a dejar hermano una botellita con agua las veces que ustedes han dado con nosotros hermano ¿cuántas veces? una fue en el mataje con un ancianito y la otra fue en la pico de la dejo dos meses lo que llega esta hermana a estar con nosotros con los seis meses acompañándonos en la calle nos dijo pasar en cambio la buita 30 dólares hermano pero esta semana sí o sí bonito ¿verdad mi hermano? por eso hermano dice el hombre ah usted usted está buscando a Dios por la necesidad no mi hermano si es la necesidad del hombre mejor se va y si te puedo haciendo aquí pues si no me ganancias mejor me voy pues voy a vender tomate y no solo con un rojo no hay algo y bueno es que eso es lo que quiere el diablo todo lo que le venimos ha estado tirando han habido unos atantes bien fuertes yo voy a cobardar y este loco en esta silla de rueda cuando tu tanto te tiene que pagar y no hay cobardes no hay cobardes patatas en una patata un dedo de la siguiente no hay cobardes 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 pero viene el tiempo en el que la gente va a pedir misericordia y no va a pedir ya no vamos a estar los aleluya la gente se va pregustando nosotros donde estamos gloria y con el donde estamos aleluya donde estamos lo que Dios que se hicieron vamos a estar de fiesta caminando por las calles caminando hay amanza y dentro de esta carga de la mano de esta carga de la mano escucha de la mano y grita de la mano o lo siento la gloria de la mano de la mano de eso no nos detiene que yo les preguntaba que llegaban Pedro y Juan nada no llevaban un dólar la hermana que nos preguntan le preguntan que esposa y pastores yo te veo que ustedes no se van a levantar a la mano y lo que no podemos ir a la cara ya lo podemos ocupar para pagar lo que es que pagar y aquí lo venimos a comer o nada o nada yo que estaba comiendo ahora que comieron uno rollito de jamón tres rollitos de jamón con queso está inquirísimo va a venir todo triste por eso nombre goces porque el hermano ya no nos invita al café yo le bendí a la reprisa de la hermana poderosa bendito sea Dios hermano amado por eso decía Pablo no se hagan partícipes y lo que dice regresamos el pecho donde puso mi hermana este poderoso mensaje capítulo 5 oiga porque saben que ningún conitario o inmundo o ábaro que es idólatra es idólatra y en herencia en el reino de Cristo pide Dios saben que la gente y tú la traes hermano amado ya hermano ya se siente el espíritu no vive esto exacto y le hace a Dios ya espero mi hermano que usted no haya caído en esa cuestión no se si ya pasó todavía no ha pasado lo del viernes negro el black friday un montón de gente de corriente hermano y sabe que es lo que estaban comentando ayer que todas las ofertas mentira le dijeron oferta esta pantalla 399 399 ¿y cuánto va a tener el pasado? 399 y dijo hermano el alarme impresión el diablo hay que llevar todo y la próxima semana que vaya lo mismo van a estar yo le explica que aquí no hay gente hermano para nacida la defensura que está una pobligosa que sigo salvo yo con la gloria y hermanito vamos la gente corriendo hermano tengo una pantalla pero voy a comprar otra para tener bendito sea el señor de la gloria yo tengo una cocina pero voy a comprar otra para tener la hermana en el garaje los que tiene nosotros que no tenemos y se da palabra del señor hermano amado cuenta lo que dice el verso 7 no sean partícipes cuando le llegue a decir a usted feliz navideño los que le den bendiga queremos invitarnos a la cena navideña gracias le bendiga a usted no tenemos tiempo va a haber culto queremos invitarnos a celebrar el año nuevo y para que después dice la gente tiene lo que hace el punto y nosotros ya no hacemos lo que hace el punto hermano hermano dice el vecino que ya no nos visitó hermano porque le voy a decir algo que le va a pasar si no le ha pasado todavía había gente hermano que cuando yo estaba en el salvador aquí estaban aquí en la usa ellos eran mis amigos ahora que yo estoy aquí ya no me habla varón dice nosotros nos reunimos el 31 de diciembre a las 12 para la cena de año nuevo si eso hace el mundo hermano eso hace el mundo y nosotros vamos a estar siendo partícipes de lo que el mundo hace celebrando el cena de año nuevo yo va de repente está el pasillo está está bien grito pensando en poder que el dios por eso dice no sean partícipes vamos para la playa dice vamos a tener partícipes con la ayuda de Dios hermano ¿quién viene? en gloria pero que vamos a ir el río a bañarnos hermano y a gustar soletas que te vamos a meter el cocodrilo y vas a abrir culleras alabia Jesús es el cabrón alabia hermano vamos a meter una oveja y vas a abrir una oveja llena de la gloria de Dios llena del poder de Dios llena de la presencia de Dios llena del fuego de Dios hay un alabanza que dice ya vendrán tiempos mejores ya vendrán tiempos mejores yo lo creo así es pastor por muy poco tiempo pasa aquí había que tiempos mejores así es sí hermano allá en la central hermano en la central en el cerrado pasaba mucho tiempo porque Dios estaba ahí Dios había metido su mano Dios estaba proveyéndonos ahorita el enemigo ha querido robarnos la paz han querido robarnos el gozo no puedo estamos creyendo estamos creyendo que no hay problema mi hermano que nos pongan un tomate picado con sal de la amputura alabia en fin tenemos la hora de poder porque es importante que es una gloria hermano no hay problema le aposé un palo a la bendición como si se pone en ese fuego lo va a tener que llamar a usted si pues yo no como cebolla pero yo le bendigo usted le da con todo alabia Jesús démosle gracias a Cristo en esta hora de poder démosle gracias al Señor mi hermano mi hermana bendito sea Cristo mi hermanito quisiera reconciliarse siervo porque el Señor quisiera renovar su voto Dios lo está trayendo mi hermano para que se metan a bendición con todo que sabe que ha estado caminando lejos usted necesita renovar su voto con el Señor amén vamos a darle gracias al Señor en esta hora poderosa bendecimos tu nombre Padre amado Dios bendito Dios glorioso Dios precioso tuyo es el reino Dios el poder la gloria la honra el honor la majestad la alabanza la adoración vive esa nación dice ese pueblo Señor que está a través de las redes sociales de una manera muy especial y poderosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor bendice este pueblo que está presente mis hermanos que no han venido Padre Santo bendice mi cordia por favor papá ahora Dios amado como lo ha declarado Padre en el nombre de Jesús Señor amado en el nombre de Cristo Dios de gloria en el nombre de Jesús gracias Dios amén y amén y amén